¡Pues paloma, vamos! ¡Pues puchan adentrado! ¡Pues puchan adentrado! ¡Pues puchan adentrado! ¡Pues puchan adentrado! ¡Ahí adentro había trigo! ¡Este año te vamos a ver! ¡Ah, apagá mal esto! ¡Pues puchan adentro! ¿Qué parte de la chapabana? ¿De la cabeza? ¡Un ala de la chapabana! ¡La cabeza está más abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡La cabeza! ¡No sé! ¡No veo qué parte de esta chapabana está sacando! ¡Ah, el ala, el ala ese! ¡Ah, la de la chapabana! ¡Sí, acá! ¡Pues acá está! ¡Puta la calle le he hecho mierda! ¡Ven! ¡Ven! ¡La le he hecho mierda! ¡Ven! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.